Poco después de la fundación de la Ciudad de México, el 13 de agosto de 1521, se hizo necesaria la acuñación de moneda propia para los nuevos territorios conquistados por la corona española, que en ese momento compartía el trono entre Carlos V y su madre Juana de Castilla, comúnmente conocida como Juana la Loca. Esto debido a numerosos episodios que obligaron primero a su padre, Fernando el Católico, y luego a su hijo Carlos I de España y V de Alemania a fungir como reyes en conjunción con ella, que permaneció recluida en el castillo Palacio de Tordesillas desde 1509 hasta su muerte en 1555. A pesar de su encierro, seguía ostentando el trono y todos los edictos y mandatos estaban firmados por ella y por su hijo Carlos V. Es así que unos días después de haber sido nombrado Virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, el 17 de abril de 1535, le fue encomendado a través de una real cédula la fundación de la Casa de Moneda de México el 11 de mayo de 1535. Aunque el mismo Antonio de Mendoza no se trasladaría a América hasta octubre del mismo año, en dicha cédula se especificaba el monto de las monedas que debían de ser acuñadas en la nueva Casa de Moneda, así como su diseño y características. De tal manera que la Casa de Moneda comenzaría la acuñación de monedas de plata en denominaciones de un cuarto, un medio, uno, dos, tres, cuatro y ocho reales. Hasta que fueron encontrados a principios de la década de 1990, en el naufragio del barco llamado Bellocino de Oro, tres ejemplares, las monedas de ocho reales de la seca mexicana se consideraban perdidas, ya que se tenían registros de su acuñación por un muy corto tiempo debido a numerosos problemas técnicos en la nueva Casa de Moneda. Desde el descubrimiento de unos documentos en archivos de la época por el doctor Alberto Pradeo en 1947, se ha sabido que la seca mexicana en sus inicios acuñó las grandes piezas de ocho reales en 1538, solo dos años después de que la seca iniciara sus operaciones. Estos documentos son las transcripciones de una investigación de Francisco Tello de Sandoval en 1545, según la ordenado por el rey en respuesta a las acusaciones de un posible fraude realizado por Hernán Cotes. La investigación expuso los testimonios de varios funcionarios de la seca capitalina, incluyendo a don Francisco del Rincón, el primer ensayador. El diseño de esta moneda es el normal de las primeras series de las acuñaciones de Carlos y Juana, en la seca de México entre 1536 y 1542. En el anverso se encuentra el escudo coronado simple, con leones y castillos en los cuadrantes, y una granada para el nuevo reino reconquistado de Granada, en la parte inferior, planqueada por las marcas de la seca OMO. En el reverso se pueden ver los pilares coronados, símbolo de las columnas de Hércules, en referencia el antiguo nombre del Estrecho de Gibraltad, PLUS, en un recuadro que abrevia el lema PLUS ULTRA, más allá, la respuesta a la antigua expresión, NONTERRAE PLUS ULTRA, que significa NO EXISTE TIERRA MÁS ALLÁ, y por supuesto la letra R para el ensayador Francisco del Rincón debajo de los pilares. Sobre los pilares aparece una pequeña cruz griega, que fue utilizada para denominar a los ocho reales, la leyenda CAROLUS ET IOANA DE HISPANIE ET INDIARUM RE, que significa Carlos y Juana por la gracia de Dios, rey y reina de España y de las Indias, con varios ornamentos entre las palabras. Algunas letras son del tipo gótico, incluyendo la marca de la seca M, pero la mayor parte es de tipo nuevo latino, que se convirtió en la norma para las siguientes series de 1542 a 1572. El primer especimen de la moneda de ocho reales se mostró públicamente el año de 2002 y fue bautizado como el primer dólar de las Américas por la casa de subastas Ira & Larry Goldberg. El peso de esta pieza es de 26.0872 gramos y su peso específico es de 10.2673, lo que equivale a una pieza de pureza de ley de .850. Esta moneda se convirtió en la pieza estrella de la colección privada Monedas de las Américas. Sin embargo, debido al hecho de que esta moneda tiene un peso ligeramente bajo, probablemente debido a la corrosión marina en conjunto con el hecho de que tiene una ley inferior a nivel normal, siendo una posible evidencia de la dificultad mencionada por los trabajadores de la seca en la investigación de 1545 y aunado a crear el único espécimen conocido por el público, algunos investigadores modernos cuestionaron su autenticidad. En una subasta en mayo de 2018, Goldberg la puso en venta y la adjudicó por un precio de 270.000 dólares. Hay claros indicios de que esta pieza es una prueba de acuñación. Los grabados planos y las señales de una doble o múltiple acuñación son evidentes. Solo hay que observar la doble orla de los puntos bajo las columnas, la punta de un recuadro a la derecha y encima del romboide o la doble marca de la cruz. La aparición pública de un segundo ejemplar, ofrecido en subasta por Heritage en 2006 y vendido por 373.750 dólares, confirma la existencia de estas piezas. Pero mientras se realizaba esta subasta por Heritage, circularon rumores de que habían aparecido muchas más piezas. Con esto, muchos compradores importantes se retiraron, por lo que la moneda se adjudicó a un importante coleccionista que estaba dispuesto a pagar mucho más. Posteriormente se confirmó la existencia de solo tres piezas conocidas. Finalmente en 2014 se puso a la venta por la casa de subasta Sedgwick la última de las monedas consideradas como el primer dólar de América. Las monedas coloniales españolas, particularmente de México, eran de curso legal en los Estados Unidos hasta 1857, y por lo tanto, podemos decir que el primer dólar de México es técnicamente la primera moneda de este tipo también en los Estados Unidos. En cualquier caso, se reconoce ampliamente que el dólar de 1794 fue modelado exactamente después de los ocho reales coloniales españoles, conocidos como columnarias, emulando su peso y pureza. Pero, ¿cuál es en realidad el valor de esta moneda? A modo de comparación, el récord de un dólar estadounidense es de más de 10 millones 16 mil 875 dólares, un precio fijado en una subasta en 2013, por el mejor de los más de 100 ejemplos conocidos de la moneda de un dólar de 1794, conocida como Flower and Hair o Caballera al Viento, la primera fecha de la primera serie de monedas acuñadas en los Estados Unidos. Sin llegar a tales extremos, la moneda mexicana más cara de la historia es el tercer ejemplar de la moneda de ocho reales Carlos y Juan, que se vendió en 2014 por 500 mil dólares, que el tipo de cambio actual sería la nada despreciable cantidad de 9 millones 286 mil y 601 pesos con 96 centavos.